La guerra en Michoacán no da tregua, están reportando medios locales de este estado que mataron a un presunto líder, un jefe de plaza de los delincuentes de cárteles unidos a quien apodaban el Tucán, sería jefe de plaza del municipio de Cualcomán, de hecho mencionan los medios que no tenía mucho tiempo estando como jefe de plaza en este lugar que llegó apenas a finales del año pasado a principios del mes de diciembre y se asentó ahí y fue acribillado supuestamente bajo las órdenes del cártel Jalisco Nueva Generación. La gente de este municipio asegura que el Tucán llegó al municipio a finales de diciembre a sustituir a otro individuo que colaboraba con estos delincuentes de nombre Laureano Castillo Reyes alias El Indio que se decía era el líder de estos, se dicen ellos autodefensas, todos sabemos que son cárteles, creo, autodefensas, cárteles de Cualcomán y que huyó a Estados Unidos porque estaba siendo buscado por los delincuentes que estaban tratando de vengar algunas de las muertes que este individuo había cometido, tenía muy poquito que habían asesinado también en el estado de Michoacán a un exalcalde, al exalcalde de Aquila Juan Hernández Ramírez y también a su hijo de 18 años, a estos dos se les había señalado muchísimas veces, muchísimas veces de participar con la delincuencia organizada, de hecho él había denunciado que estaba siendo amenazado y que lo querían matar cuando surgieron los autonombrados o como les decimos a estos, los cárteles de las autodefensas en la zona en el año 2014, Juan Hernández apareció en unas fotografías sentadito ahí, se acordarán ustedes platicando muy contento con Servando Gómez Martínez, la tuta, el líder de los caballeros templarios, entonces se le empezó a relacionar con este y a hablarse mucho más sobre los vínculos con el crimen organizado que tenía, bueno pues el día de ayer lo mataron, lo mataron allá en Michoacán y también se echaron a este que sería líder de jefe de plaza, que habría sido el jefe de plaza de Cualcomán por parte de los delincuentes de cárteles unidos, un individuo de nombre Juan Niño alias el Tucán y este es un comunicado que distribuyeron a través de redes sociales la gente del cártel Jalisco Nueva Generación, diciendo, atribuyéndose ellos el asesinato tanto de del Tucán como de el exalcalde de de Aquila, dos piezas importantes dicen, dos piezas importantes de cárteles unidos región Tepalcatepec que operaban bajo bandera de autodefensas fueron abatidos el día de hoy que en la serie de enfrentamientos de Cualcomán y Chinicuila también se reportó la muerte de Juan Hernández, expresidente municipal de Aquila en la zona costa que limita a Michoacán con el estado de Colima y luego amenazan a otros no y sigues tú, Marino, Tetos, Chirrios, Cachuchas, Chayito, Mando, Bubba, Pantanos, Chunde, Boto, Fresa, las hermanas Sierra Santana, Huicho, Poncho, Felipe Villalobos y sobre todo tú, Abuelo, supuestamente es por los que van, esto es lo que publicaron y ya están en la lista los otros. ¡Gracias!